los propios Hobbits son bien pales, tío, son muchos cintientes ahí, los lañanes sí, aparte tienen como este tema de que lo he hecho un poquito el del Frodo al principio, que dice antes que Gandalf viniera los Bagginses tenían una buena reputación, ahora tenemos reputación de que nos gustan las aventuras y salir y o sea, no teníamos aventuras, no teníamos problemas, no teníamos nada es que no hacen nada no salen para ningún lado son todos unos paleticos ahí chiquitos pero ahí es donde me gustaría vivir porque todo lo demás ya hemos establecido que es horrible, o sea que es todo muy lindo pero si te mueves ay coño, molestaste el césped, el césped te mata Cine Millonario El Podcast